Galilea Montijo siempre se ha caracterizado por su jovialidad y divertido carácter frente a las cámaras. Este fin de semana la hermosa Jalisciense decidió darle vuelo a la diversión asistiendo al Festival de Música Corona Capital. La conductora acudió junto a la compañía de varios amigos, su esposo, Fernando Reina, y el bajista de Caifanes, Saborromo. Galilea confesó su admiración por el cantante, quien interpretó Fredón de George Michael y dejó a la conductora impactada, al grado de expresar las siguientes palabras. Si era fan, ahora morí con este hombre. ¿Qué piensas del fin de semana de Galilea? Con información de Instagram, arroba Galilea Montijo, y hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!